Aplausos Bueno, buenas noches a todos Como ven, muy capaz Estoy teniendo este año también, ¿no? Bueno, como dijo la compañera aquí de la Asesación de Vizinos y Comisión de Fiesta Yo soy Miguel Florido, aquí de Procedo de Lobo Magullo Pero en realidad estoy viviendo en el Lobo Sementero Vamos a dar comienzo Para que no se extrañe a nadie Y por ser la primera vez que se hace un pregón aquí en este barrio Yo exclusivamente he querido dedicárselo a la Virgen Santa Bárbara Y con estas palabras comienzo Queridos vecinos y vecinas y amigos y amigas En primer lugar, me gustaría agradecer a la Asesación de Vecinos La invitación a participar como pregonero en esta fiesta en honor a Santa Bárbara Esta santa nacida en Nicodemia, Turquía, en el siglo III Hija de un hombre rico Y que fue encerrada en una torre por su propio padre La torre, si ustedes lo han visto en la imagen La Virgen lleva una torre al lado Bueno, pues eso significa que esta mujer En su momento, su padre la encerró en esa torre Cuenta que la encerró por no creer en los ídolos paganos que él adoraba Cuando éste decidió entregarla en matrimonio Ella le comunicó su intención de no casarse nunca Y es que la joven Bárbara ya había decidido llevar una vida Dedicada a la búsqueda del verdadero y único Dios Aprovechando la ausencia de su padre Hizo construir una tercera ventana en la torre donde habitaba El padre, a su regreso, preguntó qué razón había abierto Por qué razón había abierto otra ventana Cuando las dos que él había mandado hacer Entraba suficiente luz A lo que su hija respondió Mandé a hacer otra ventana Para que fueran tres Porque tres ventanas dan luz a todo el mundo Y a toda criatura En tanto que dos ensombrecen el universo Estas tres ventanas representan claramente el Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Los cuales son tres personas en un solo Dios En el que debemos creer Y al único al que debemos adorar Su padre, pagano Reaccionó de forma violenta E intentó matar a su hija Aquí se obró el milagro de Santa Bárbara Mientras la santa rezaba Se legó y llegó volando a unas rocas entre las montañas Allí la encontró su padre Que la entregó para que fuera juzgada Y así limpiar su nombre ante la gente de la ciudad Santa Bárbara fue apresada y empuiciada Y dándole al juez la oportunidad de renunciar a su creencia en un solo Dios Respondió Me ofrezco en sacrificio a mi Dios Jesucristo Creador del cielo y de la tierra Y a todas las cosas Después de ser apaleada, torturada durante días El juez decidió que fuese decapitada por la espada Ustedes sabrán también que la Virgen lleva una espada Su padre, cegado por la obsesión de limpiar su nombre Arrebató a Bárbara De las manos del juez Y la llevó a una montaña Mientras su padre, la arrastrada Hizo la siguiente oración Señor Jesucristo Creador del cielo y de la tierra Te ruega Que me concedas tu gracia Y escuches mi oración por todos aquellos Que recuerdan tu nombre Y mi martirio Te suplico que olvides Sus pecados Pues tú conoces Nuestra fragilidad Y allí mismo Fue decapitada Por su padre Por la espada Sin embargo Este no tardó en recibir su justo castigo Cuando bajaba de la montaña Después de haber decapitado su hija Fue fulminado por un fuerte rayo Conocidas, por supuesto Los rayos y los trenos de Santa Bárbara Con el transcurrir de los años Fue aumentando la popularidad de la santa Siendo una de las más populares De la Edad Mérida Su imagen se representa Con la espada Con una palma o ramo de olivo Señal que obtuvo Del martirio Y con una corona Porque se ganó el reino De los cielos Junto con los trece santos Pertenece al grupo de los catorce santos protectores Con los que Siendo patrona de los artilleros De los enfermos De los mineros De los pirotécnicos Todos nos acordamos de ellas Cuando truene Y más en estos tiempos que corren Donde llover no llueve mucho Ahora Que si dice tronar Están tronando malas noticias Todos los días Así Que con un buen criterio Y conocimiento Nos encomendamos a la santa Diciendo aquello de Santa Bárbara bendita Que trae el sol Y el trono quita Yo creo que esta fue Una de las primeras mujeres Que fue De alguna manera No solo porque su padre La matase Sino que fue Una de las primeras personas Que según mi historia Estuvo vinculada A la violencia de género Por eso Yo quise hacer este pregón Y lo quise dedicar a ello Muchas gracias Y felices fiestas Gracias